fotografías que forman parte de la colección de enrique guerrero de distintas épocas en blanco y negro y a color análogas o digitales actualmente son presentadas en su galería esta muestra permite ver las distintas técnicas y temas de los fotógrafos a lo largo de los años yo siempre se los he dicho a los fotógrafos que conozco gente que me pregunta primero la imagen y después la calidad pero hoy cualquiera con una buena cámara con un buen teléfono puede tomar una buena foto una foto muy bonita pero si vas a los maestros contemporáneos o antiguos de la fotografía pues principalmente era para unos la imagen para otros era la técnica no sea poder ver las fotografías de man rey solarizadas que le estaba un poquito de luz y entonces invertían los los negativos y todo ese tipo de costas esas técnicas que ya ahora no se hace todo es mecánico en la exposición que presenta la galería enrique guerrero hasta finales del mes de marzo las imágenes de hugo breme héctor garcía gabriel orozco lola álvarez bravo y don manuel álvarez bravo están una al lado de la otra será un poco todo un poco una revisión y el poder comparar artistas pues de finales del 19 principios del 20 con fotografía de hace menos de 10 años entonces poder tener esa esa comparación y ver que si funciona la mayoría de la gente le da mucho miedo el arte en general porque cómo voy a poner esto junto al otro y cómo se va a ver esto junto al otro y aquí te das cuenta que hay hay de todo y funcionan perfectamente porque cada una tiene una personalidad y es individual la fotografía de andrés serrano que está atrás de ti que está tapado y que es como si fuera una pintura del greco o de esa época pero finalmente es una autopsia y si ves la fotografía de teresa margoles son tres autopsias pero no quieren no no evocan a eso sino eso fue hecho para una exposición de la frontera entre méxico y eeuu y lo que quería decir era la violencia y las muertes en la frontera entre méxico y eeuu noticias 22 alberto aranda